Son imágenes del incendio que ha arrasado 5.000 hectáreas de bosque en Málaga. Ya son 1.054 las personas desalojadas. Todo apunta a que ha sido intencionado, porque en los dos focos principales se han encontrado los mismos restos. El incendio sigue activo y está prácticamente perimetrado. Y ahora el principal objetivo es fijar ese perímetro antes de que la situación pueda empeorar por la tarde. Cecilio Aranda. Buenas tardes pendientes de que no empeoren esas condiciones meteorológicas. Y con el apoyo de maquinaria pesada y 41 medios aéreos, los cerca de 500 efectivos del plan InfoCat que trabajan en tierra en la extinción han logrado algo importante, acotar las llamas y que éstas no avancen más allá de ese perímetro establecido en 41 kilómetros. Ahora mismo están trabajando de forma casi quirúrgica en el flanco derecho del incendio que ha calcinado por el momento 5.000 hectáreas, aunque no se ha visto afectado el pinzapar, esa joya natural de Sierra Bermeja. El siguiente objetivo es estabilizarlo hasta que no se consiga. No podrán volver a sus casas los más de 1.000 desalojados, según ha explicado hoy el presidente de la Junta de Andalucía, quien ha insistido en que todo apunta a que fue intencionado y que el método utilizado fue apilar hojas, colocar encima una piña y prender fuego con un mechero. Los trabajos de extinción están permitiendo controlar el avance de las llamas. Esta mañana temprano se incorporaban los primeros medios aéreos. Hasta 41 aeronaves están movilizadas y unos 500 efectivos por tierra. El viento flojo y de dirección constante y la entrada de humedad del mar permiten cierto optimismo. Si las previsiones meteorológicas se cumplen, estamos en el buen camino. No podemos hablar de una evolución favorable ni que este incendio se vaya a terminar ya. Insisto, hay que ir sitio a sitio, punto a punto, andando y en la mayoría de los casos sin poder hacer siquiera líneas húmedas. Un trabajo de precisión lento y continuo. El objetivo, tratar de fijar el perímetro antes de que la situación pueda empeorar por la tarde. Mientras se sigue investigando cómo se originó el fuego, parece confirmarse que fue intencionado. En los dos focos, el mismo método. Un montoncito de hojarasca y encima una piña. Y esa piña prendida con un mechero. Esta noche otras 40 personas han sido desalojadas por precaución. En total, más de un millar que viven estas horas con preocupación y tristeza. Muchos han podido acceder hoy a sus casas a recoger lo imprescindible. Recoger a la gata, que llevaba ya cuatro días sin saber nada de ella. Este matrimonio holandés salió hace tres días con lo opuesto. Ella ni siquiera tuvo tiempo de coger sus pastillas para el corazón. Bueno, solo ropa, medicinos. En medio de la tragedia, la solidaridad de estos vecinos que han traído bocadillos, dulces y refrescos a quienes luchan como héroes contra el fuego.